¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos que despedir con un fuerte aplauso a esta primera pared. ¡Adiós! Tenemos que despedir con un fuerte aplauso a esta primera pared. ¡Adiós! Tenemos que despedir con un fuerte aplauso a esta primera pared. ¡Adiós! Tenemos que despedir con un fuerte aplauso a esta primera pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!